La propuesta es rescatar la estación del ferrocarril y poner en práctica como base esta estación para atender a los atletas que entrenan la disciplina del triatlón. En la zona de Caldera no existe un lugar donde los atletas, la comunidad en general que llega a practicar deporte pueda guardar sus bicicletas. No existe un parqueo, no existen vestidores, no hay baños. Muchos turistas o muchos atletas desde la capital y otras ciudades de la meseta central y de aquí mismo de la región de Punta Arenas vienen a practicar a Caldera. En nuestro caso particular preparamos atletas para Juegos Nacionales, atletas especiales que participan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estos atletas encontramos algunos de ellos muy esforzados, muy disciplinados, algunos tienen como fin la competición, la recreación o mejorar su estilo de vida. La propuesta es instalar o acondicionar en la estación del ferrocarril Las condiciones para poder facilitarle a los atletas y la comunidad en general Servicios de guardarropa o casilleros Tener baños y vestidores disponibles Una pequeña tienda donde podamos tener rehidratantes, barras energéticas, algunos implementos deportivos Poder facilitar un espacio para guardar bicicletas para que la gente pueda salir a correr o a nadar También brindar el espacio de mecánica y guardar cualquier otro tipo de implementos deportivos También se pueden preparar alimentos después de las prácticas deportivas Se podría Hasta realizar campamentos Y brindar dormida a los atletas que vienen desde la capital para entrenar en horas de la madrugada También se propone promocionar otros deportes Como la tabla vela El stand paddle board El kayak Realizar talleres de promoción y enseñanza de estas disciplinas deportivas También bodyboard Surf Y muy importante Y especialmente el remo olímpico Las características de la playa y el mar en caldera Nos brindan la oportunidad para la facilitación de estos deportes ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.